Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos, nos detenemos un momento para compartir unas reflexiones que brotan de la Palabra de Dios, ¿no? La Palabra de Dios para nosotros, para los creyentes, es nuestro guía, nuestro camino, es la luz que nos ilumina. La Palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Es lo que nosotros debemos seguir. En este tiempo que se nos hace cada vez más pesado por lo prolongado que es la pandemia, rezando al Señor para que nos libre lo más pronto posible de esta pandemia, pidiéndole al Señor para que ilumine a los científicos para que pueda salir la vacuna, esperando esa prometida vacuna. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo lo posible y muchas veces, mucha gente, lo imposible para sobrevivir en este momento de pandemia. Debemos salir diferente, y eso no hay duda, y vamos a salir diferente de este tanto tiempo de confinamiento, ¿no? Vamos a salir diferente. Lo bueno sería que la diferencia con que salgamos en este tiempo de pandemia, que sea mejor, sea para mejor, ¿no? Hemos visto la necesidad que tenemos de la libertad. Creo que como nunca hemos probado y hemos visto qué importante que es la libertad de nuestra vida, ser libres. Pero también hemos descubierto en este tiempo de pandemia, porque tenemos que mirar al otro, que la libertad no es hacer lo que a mí se me ocurre o lo que yo quiera, ¿no? La libertad no es salir enloquecidamente, con un escape libre a cualquier hora de la madrugada, o hacer lo que no está previsto hacer, o juntarme con amigos, hacer fiesta clandestina. Si la libertad no es eso, ese es el mal uso de la libertad. La libertad siempre tiene que tener en cuenta al prójimo, al otro, ¿no? La libertad, si causa daño al otro, no es libertad. Por lo tanto, en este tiempo de pandemia hemos experimentado lo que significa la libertad. Miren lo que nos dice, lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? San Pablo, nuestro patrono en la Biblia, dice, ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Por eso no resistimos nada que coarte esa libertad, porque en el fondo de nuestro ser, en el ADN nuestro, está la libertad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres. Él nos creó libres. Y por lo tanto, cuando falta esa libertad, nos sentimos terriblemente mal. Pero procuren, dice San Pablo, primero lo positivo. Nosotros hemos sido llamados para vivir en libertad. Pero agrega, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales o hacer lo que uno quiere. Que no sea un pretexto. Yo soy libre, lo que decía recién, yo soy libre y hago lo que quiero. Yo soy libre y puedo atacar la vida. No sea un pretexto para hacer lo que quiera. Como, por ejemplo, el aborto. Somos libres. No se puede. Hay cosas que la libertad no me lo permite. Hay cosas que la libertad no me deja hacerlo, ¿no? Dice San Pablo, háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor. La libertad tiene que llevarnos a ser servidores. Somos libres cuanto más cumplimos la ley. Somos libres, dice San Pablo, aún cumpliendo la ley a rajatabla, lo que nos manda. Tenemos que cuidarnos, hay que hacerlo. Somos libres cuidándonos, ¿no? Porque toda ley está resumida plenamente en este precepto, dice San Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, ¿no? Lo dice Jesús y lo reitera San Pablo. ¿Cómo debe ser nuestro amor a Dios? Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Nos amamos de verdad nosotros? ¿Nos respetamos nosotros? Si fuera así, ¿cómo podemos hacer un protocolo para un aborto? Para hacer desaparecer una vida, para interrumpir una vida. ¿Cómo nos queremos nosotros? Eso demuestra el amor que nos tenemos o que no nos tenemos, ¿no? Por eso dice San Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que yo me ame, voy a amar también a mi prójimo. Mi prójimo que es también esa criatura que está en el vientre materno. ¿Cómo lo amo y cómo me amo? Pero, dice San Pablo, pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. ¿No les parece que nos estamos destruyendo? ¿Probando un protocolo para hacer el aborto libre y gratuito? ¿No les parece que nos estamos destruyendo y que ya hay demasiado dolor en esta sociedad? ¿No les parece que no hemos hecho las cosas como corresponde? No hemos hecho las cosas desde la libertad. Las hemos hecho desde la clandestinidad. Como decía los otros días, entre gallos y medias noches, aprobamos semejante protocolo. Dice San Pablo, que la libertad que tenemos que tener no sea un pretexto para hacer lo que se nos ocurra. Eso debemos pensarlo hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! Usamos la semana. ¡Gracias!